Y bueno a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, la situación del equipo Rocket continúa como ya pudieron ver en el título y esta vez hay indicadores directos hacia un evento y hacia la mecánica de purificar Pokémon, ya esto lo habíamos discutido en un video anterior que van a tener al final de este episodio para que puedan ir a ver lo que discutimos o hablamos en este momento, por ahora vamos a hablar de las novedades que se han encontrado en el código de la nueva actualización de Pokémon GO, habiendo dicho eso, primero tenemos que bueno, todo esto es gracias a Kelvin que ha estado publicando lo que ha hecho un excelente trabajo con ello, primero parece que el evento o situación o cosa que va a suceder se llama invasión, tiene sentido, una invasión del equipo Rocket, un equipo malvado haciendo su aparición por primera vez en el juego, hay una misión de batallar contra el equipo Rocket, lo que me suena a misión especial, y hay una misión de purificar Pokémon, reitero, me suena a misión especial, puede que simplemente sea algo recurrente que nos pueda salir de las Poképaradas normales, pero algo me huele a evento especial con misiones especiales, yo creo que a todos, aquí no se sabe todavía si es de una cosa o de la otra, solo que ahora existe la investigación específica para batallar contra el equipo Rocket y para purificar Pokémon, que es algo que nunca había existido, ni nunca había estado puesto textualmente en el juego, purificar Pokémon esto, ya yo les dije lo que conlleva un poco, porque en los juegos anteriores en los que esto ha hecho algún tipo de presencia, ha sido en el Pokémon Colosseum, Pokémon Gale of Darkness y Pokémon Pokémon Tournament, estos son los únicos tres juegos en los que la purificación Pokémon existe, porque existen Pokémon oscuros que requieren purificación, así que parece que las formas no evolve, que sí que aparecen en el código, que es una teoría que andaba por ahí, sean estos los que van a tener su forma oscura, o como sea que se le llame dentro de Go, que uno tenga que purificar. Y antes de terminar el video tengo que decir dos cosas más, porque se han mostrado otras dos cosas, primero, ahora hay Poképaradas que se han agregado de invasión, y dice Pokéstop Rocket Victory, tal vez uno tiene que ir a la Poképarada que esté invadida y girarla y batallar contra el Pokémon oscuro, el rollo que sea, tal vez sea la mecánica, porque luego hay como una victoria sobre la Poképarada, ni idea, no sé si sean Poképaradas nuevas, simplemente que cambie el estado de la misma Poképarada por algo especial, y puede que de eso sea la invasión, que están invadiendo las Poképaradas, así que si tenían Poképaradas ahora van a tener algunas invadidas. Pero bueno, no solo eso, también están los diferentes personajes contra los que uno se puede enfrentar del equipo Rocket, porque si fijan hay, no solo está, bueno, personajes Candela, Blanche, Spark, que son los que ya están, pero vean la cantidad de personajes adicionales que se han agregado, el montón de grunts o de reclutas del equipo Rocket de los diferentes tipos, está, bueno, y además, este, hombre, chico, chica de cada uno, de tipo bicho, tipo siniestro, tipo dragón, tipo A, tipo lucha, perdón, tipo fuego, volador, planta, tierra, hielo, acero, metal, normal, y más abajo, que si no lo pueden ver ahí, pero dice veneno, psíquico, roca, agua, bueno, de muchos tipos diferentes, y pues no hay mayor cosa que esté después de eso, pero la verdad es que esto pinta para muchas otras cosas, y no es lo único que están, sí, yo sé, este video ha sido todo, no es lo único todo el rato, pero se ha confirmado oficialmente, después de cuando estaba editando esto, que sí, señoras y señores, vienen los Pokémon oscuros, en el juego ahora están nombrados como oscuros, ya no dicen lo de No Evolve y todo ese rollo, ahora dice Rattata, Shadow, Rattata, Purified, hay que ver si tienen alguna, reitero, cosa especial al ser purificados, o simplemente es como cuando, o simplemente, porque es que en los juegos anteriores, cuando uno los purificaba, se transformaban en su versión normal y ya, no había ninguna cosa especial adicional, simplemente uno les quitaba lo oscuro y se hacían Pokémon normales, del X Pokémon que fuesen, así que puede que sea algo así, no lo sé, la verdad, de eso no sabemos si traiga algún beneficio al tener Pokémon purificados, pero bueno, Rattata oscuro, Rattata purificado, Ratticate oscuro y purificado, Suwad oscuro y purificado, Golbat, misma historia, Bulbasaur, Ivysaur, Vinesaur, Charmander, Semillion, Charizard, Squirtle, War Turtle, Blastoise, Dratini, Dragonite, y van a ver que Snorlax, Crobat, que tanto, bueno, y casualmente no lo pueden ver ahí, pero esperemos a ver si lo hacemos, eso es, Mudkip, perfecto, para abajo están, Mudkip, Marshtumb y Swampert, casualmente, Mudkip, Marshtumb y Swampert están en esta lista, casualmente tenemos un día de la comunidad que se acerca a Mudkip, Marshtumb y Swampert, casualmente, pura casualidad, algo me dice que este evento va a comenzar antes del día de la comunidad, como unos cuantos días antes, y extenderse dentro del día de la comunidad para que esos Mudkips puedan aparecer de pronto, así que, no sé yo, pero eso es muy extraño que justo Mudkip esté en la lista y de todos los posibles iniciales de otras generaciones o de su propia generación, poco raro, ¿no? poco raro, pero bueno, ahora sí es todo lo que tengo que decir, vaya por Dios que bomba de noticias que hemos tenido ahorita de la nada, y nada, estén pendientes porque esto les reitero, esto no creo que sea, este, que empiece muy tarde, o sea, que falte mucho tiempo para que se active, están preparando todo para dentro de unos días soltar la noticia y pues que empiece el hype, así que bueno, ahí lo tienen, si les gustó el video, dejen su like, si, ¿qué les pareció esto? quiero que pongan en los comentarios sus opiniones y pues nada, suscríbanse para más noticias de Pokémon GO todos los días, nos vemos pronto con más y en el próximo episodio, adiós. ¡Gracias!